...en Baleares, Canarias y los ministerios. Hasta ahora había iniciado una investigación por un posible fraude relacionado con contratos adjudicados por los servicios de salud de Baleares y Canarias. Ahora entiende que es competente para hacerlo también con otras administraciones. De este modo se investigará conjuntamente la totalidad de los contratos adjudicados por las distintas administraciones públicas a la misma empresa en un breve periodo de tiempo. Ocho años y medio de prisión es la pena que el Supremo ha confirmado para este sacerdote por un delito contra...